Me voy a ver a McNein que me diga que muestra la pierna que tengo unas ganas de entrenar que me muero a ver que me dice, ojalá me de buenas noticias Próximo reto es para el año que viene una prueba por etapas con bicicleta de montaña y no digo nada más que ya os lo iré contando un Ironman y por supuesto Ultratrail de Monsan que si me lo permite la pierna, a ver que me dice Mc, también la voy a hacer Madre mía, que ganas que tenía de ver a Mc Mark, tenía unas ganas locas de verte y para que me dieras buenas noticias pero bueno, buenas noticias en el sentido de ver cómo estaba y tener conciencia un poco de saber qué es lo que tenía que hacer yo me acuerdo que cuando no terminamos la Ultratrail de Monsan es decir, que tuve que retirarme tú en ese momento, bueno, me viste allí en situ pero luego en el bungalow miramos exactamente cómo estaba todo y me explicaste exactamente por qué tuve que abandonar yo no, la gente me lo pregunta todos estos días ¿cómo estás? ¿por qué? ¿qué pasó? tal y yo no lo sé explicar bien entonces, hostia, explícanos exactamente cuál fue el motivo que me llevó al abandono y por qué no me abandoní mi rodilla a ver, empezamos por el principio venga va, como siempre, eso es importante aquí tenemos una operación, que hace tiempo en el cual la recuperación muscular no fue del todo óptima entonces, nunca recuperaste el mismo tono muscular que tienes la derecha como la izquierda y va un poquito coja esta pierna bueno, pues debido a mis motivos esta pierna va un poco más floja, hecho todo de cuádriceps entonces, bueno, pues en el ultra drive, pues como es muy exigente tienes unas subidas muy fuertes, pero tienes unas bajadas súper fuertes ya en la cual, pues encima, si se va corriendo, aún se tiene que... y aquí tengo que reconocer que hice algo mal que también he aprendido, es que me flipé me acuerdo que después de una subida brutal con un calor espectacular vino una bajada que encima era por sombra y allí dije, voy a darlo todo y empecé a bajar como una loca que me acuerdo que Borja y Albert me decían ¿dónde vas tía? ¿dónde vas que no podemos seguirte? y allí bajando a cuchillo con un subidón que bueno, es lo que decíamos, a veces las sensaciones son buenas pero allí yo creo es donde me lo cargué todo y justo por el sitio donde me resbalé y también quedé así agachada como de rodillas y yo ya noté como un poco de tiro y dije, mierda, la hemos cagado pero bueno, eso es... ¿qué pasó? en concreto, te falla bastante que es el basto interno el basto interno sería... este músculo de aquí vale, luego me lo enseñas con la pantallita sí, ya lo te lo enseño y este parte muscular, creo que es al estar más débil tuvo que trabajar más la parte externa con lo cual se te iba inflamando el tendón y a su vez, ibas compensando con la cadena posterior con los isquios en el que te llegaron a estallarte casi casi un poco más me quedo sin isquio me lo parto en dos os lo enseño aquí en un dibujito venga, a ver es fácil para que lo veáis enséñame Mark es este de aquí este músculo de aquí esta parte del... este que lo vemos en naranja amarillo es el que yo lo tengo bastante atrofiado podríamos decir que no tengo casi como veis, como veis, se engancha también esta parte interna de la rótula y al estar bastante débil la rótula lo que hizo fue esto hacia afuera con lo cual el tendón que pasa por aquí se nos inflamó muchísimo claro entonces, ahora hay que poner remedio venga, como todo, hay que buscar soluciones ¿qué es lo que vamos a hacer para intentar solucionar esto? primero de todo es trabajar muscularmente, analíticamente vale este tipo muscular que lo que vamos a hacer, aparte con ejercicios físicos, técnicos y todo tendremos que hacer con aparatos de autoestimulación vale vamos a combinar varias cosas, lo que serían los ejercicios propios de musculación que se pueden hacer en el gimnasio y buscaremos unos ejercicios específicos ya os iré contando a ver qué es lo que acabamos de buscar para trabajar específicamente aparte de lo que es el cuádecer, es la zona que más nos interesa y luego eso lo combinaremos con electroestimulación para ir muy analíticamente al punto en tu caso vale, en mi caso es así y luego con trabajo de campo que es la bicicleta vale que va a ser tu área me voy a hartar de ir en bicicleta eso sí porque lo que te comentaba antes, la bicicleta cargamos más en la parte de dentro y corriendo cargamos la parte externa y a mí lo que me interesa es justamente trabajar la parte de dentro para ir compensando estas cargas musculares entonces hay que trabajar mucha, mucha... yo ya estos días me he concienciado entonces la primera prueba, el primer reto que tengo para el año que viene que ya os lo explicaré en breve ya me lo he pensado que sea de bici es decir, yo después de la autoadreta Monsan ya me di cuenta de que aquí había que trabajar muchísimo que no podíamos ir ser cortoclacistas que en un mes o dos esto no lo íbamos a solucionar si lo solucionamos, que lo intentaremos y entonces pensé, hostia, pues lo que voy a hacer es ya empezar y plantearme que el tema de correr pues tengo que esperar un poco a poder hacer cosas que me gustaría y me planteé bici así que ya tengo un reto de bici pensado que luego te lo comentaré a ver qué me dices y bueno, también lo que podemos hacer puedo combinarlo un poco con natación porque también el año viene me gustaría hacer un Ironman entonces ir nadando también me irá bien y tus días de descanso, de entreno de bicicleta pues metes la natación que es el descanso activo, que es fantástico vale, perfecto Mark, pues entonces ¿me olvido de correr de momento? durante un tiempo, sí vale, durante un tiempo, sí ¿qué te parece si hacemos una cosa? a ver, a ver qué le parece es que me tiene que decir que sí, si no, no sirve hacemos un plazo de ahora hasta más o menos Navidad diciembre de hacer estos ejercicios que hemos dicho es decir, combinar lo que es el ejercicio de fuerza con electroestimulación y con la bicicleta y luego vengo y voy viniendo pero luego, pasado este tiempo evaluamos exactamente cómo está la cosa por supuesto vemos si la cosa es factible para mi reto de bicicleta que es un reto de bicicleta de montaña y evaluamos cómo está el asunto y ya vamos internando si podemos otros elementos del ejercicio esto ya se ve la marcha y ve cómo vamos es un encanto, Mark es que me ayuda en todo lo que tengo que hacer me lo dice, me lo explica tan tan fácil que uno entiende la problemática y casi sin pensar, ya sabe qué es lo que tiene que hacer y al final, en la vida, cuando hay algo que no puedes conseguir en el momento que a mí me gustan las cosas al momento y ya pues hay que saber buscar las herramientas para poder hacerlas más adelante y no empecinarse allí en lo quiero ahora, lo quiero ahora porque no sirve de nada yo antes era muy así pero poco a poco voy aprendiendo gracias Mark un beso un beso